Lo adelantábamos al principio del telediario, España podría perder más de medio millón de habitantes en los próximos 10 años. Según las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística, por primera vez el crecimiento será negativo en 2011. Es decir, habrá más emigrantes que inmigrantes y menos nacimientos que muertes. En 2021 seremos menos y más mayores si se mantiene la misma evolución demográfica que tenemos en la actualidad. Si a día de hoy somos en España, 46.125.000 dentro de 10 años seríamos algo más de 45 millones y medio. Es decir, perderíamos más de medio millón de habitantes. Y es que seguirá el descenso de la natalidad que ya empezó hace dos años. En la próxima década nacerían algo más de 4 millones de niños, casi un 5% menos que la década pasada. Pero esto nos explica no es porque las mujeres tengan menos hijos, sino porque habrá casi un millón y medio menos de mujeres en edad fértil. Son mujeres que nacieron en la década de los 80. Y en la década de los 80 hubo un descenso muy pronunciado de nacimiento. La tasa de mortalidad se incrementaría hasta situarse cerca de la natalidad e incluso pasarla. Se prevé que fallezcan 4 millones de personas. Y a esto se suma el factor de los flujos migratorios. En los primeros trimestres de este año se han marchado más inmigrantes de los que han llegado y también se han ido más españoles al extranjero. Todo esto haría que ya 2011 fuese el primer año que estamos por debajo del crecimiento cero. Lo que ha cambiado sustancialmente son las personas que vivían en España y que están saliendo al extranjero. Eso es lo que está creciendo con mayor intensidad a lo largo de este año. Según el INE, la esperanza de vida también subiría en casi 81 años para los hombres y más de 86 para las mujeres.